Hola chiquillos y chiquillas, bienvenidos nuevamente a mi canal, esperando que estén bien. En el video de hoy les traigo el tercer desafío que está dividido en dos partes y me disculpo también por la tardanza, pero aún así los que no lo han realizado espero les sea de mucha utilidad. Desde ya me despido, cuídense y nos vemos en otro contenido. Chau chau! Chau chau! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!